Música Hola que tal, soy Angeli que nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Anjimiao Ya saben como siempre que son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban y que activen la campanita para que no se pierdan ningún video Y en esta ocasión les doy la bienvenida a todos mis felinomaníacos a otro jueves Cat Lover Ay disculpen también si escuchan un poquito de ruido pero mis perros se andan desgreñando Siempre que los debe comer hacen eso, no se porque no se les quita la maña, entonces tal vez los escuchen al fondo Pero pues ya saben que uno como ama de casa se tiene que acoplar al tiempo que tiene Casi no es al cuando tu quieras, es al tiempo que tienes disponible Y pues en esta ocasión les traigo lo que es mis colecciones De hecho por acá las tengo, pero antes de eso quiero mandar unos saluditos A Carol René, Carol René Cedillo, por aquí les voy a dejar en la pantalla su comentario Que me dijo que si la podía saludar y le dije que en el próximo video que hiciera la iba a saludar Entonces aquí está tu saludo Carol También les quiero mandar saluditos a unas Cat Lover que nunca se pierden mis videos Y menos los que son de jueves Cat Lover Sería Viviana Mireles Cat Lover Y otra que se llama Igni Igni Quiral Ay no recuerdo bien pero por aquí en la pantalla les voy a dejar su comentario Por lo pronto nada más a ellas tres les mando unos saluditos Y muchísimas gracias por seguirme apoyando Y pues vamos a comenzar Les voy a mostrar lo que es adornitos Entonces por acá los tengo acá abajo porque están en una caja grande Todavía no están desempacados porque todavía no tienen lugar específico aquí en la casa Entonces vamos a empezar Este todavía ni siquiera lo desempaco Es un tigre Es este Era de barro o cerámica Miren De hecho ya se le rompió la envoltura Pero este lo compré allá en la colonia donde yo vivía Me costó 30 pesos Creo que en algunos videos se los mostré Y de hecho pues desgraciadamente la señora que me vendía estas artesanías Que también con ella compré unas masitas preciosas de gatito Ya falleció Tiene algunos meses atrás que falleció Creo que ya va para el año Y pues ya Cada vez que veo esta Estas figuritas me acuerdo mucho de ella Porque siempre me complacía que yo le encargaba algo Y me traía mis Mis cositas de gatito Pero bueno este le digo la compré en la colonia donde vivía Y me costó 30 pesos Este que sigue es otra artesanía Se los mostré en un video también Lo compré en Villa de Pozos Que me dijo una compañera Que supuestamente no venían así Pero no todos estaban así Porque supuestamente no tenían la cola mocha Pero nuestros así estaban Todos los que yo vi Este también me costó 30 pesos Y fue ahí en la feria de Villa de Pozos También en una tienda de chinos Que ustedes creen que la descubrí Pero yo no me acuerdo bien donde Donde la vi A menos que ya la hayan cerrado Pero este es un Jueguito de estos de Bueno es que jugábamos muchos Cuando éramos niños Y este me costó como 12 pesos 12, 15 pesos Pero miren pues es un tigre Y lo compré en una tienda de chinos Este otro Es un adornito que Trae un perrito y un gatito Este lo compré en Gualdos Allá en Saltillo En el Gualdos Que está ahí en zona centro Y también lo encontré en oferta Me costó como 15 pesos Es que no estaba muy caro Entonces me encantó Porque están como mirando hacia arriba Y es así como este material Muy duro Aquí trae para que se cuelgue Está muy 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 padre También ahí en la colina De donde vivía Este Había una La que me vendía a Bon Que ahora ya no voy a tener Quien me venda Tiene así como un bazar Y ahí encontré este Que es de esta marca Muy reconocida Este me costó como 10 pesos Y está Pues si se fijan Es nuevo Y también ahí Ahí lo compré Donde En la colina Donde yo vivía Esto que sigue También lo llegué a ver En Prichos Pero ya tiene tiempo Que lo compré En Soriana Me costó como 20 pesos también Ya tiene tiempo Ya tiene unos años Atrás que lo compré Y fue allá En la ciudad de Saltillo Coahuila Miren pues es como de Que podría decirse Como escarcha También está bien bonito Color negro Creo que también había morado Pero pues a mí me encantó El negro Porque amo los gatos negros Miren que bonito También en Pero en Prichos Compré estas Estos ya se los mostré En alguna compra De hace tiempo Compré estos dos Son dos leoncitos Son los portabelas Entonces estos Si me costaron A precio normal 17.90 Y estos pues si Los compré aquí En San Luis En Gualdos Este si ya es una compra Que tiene ya mucho tiempo Llegaron a sacar Estos Estos los compré En el Gualdos De zona centro Allí en Saltillo Coahuila Miren de hecho Esa vez compré Primero uno Y luego otro Este lo compré Todavía cuando no estaba De oferta Y este ya lo compré De oferta No recuerdo Si este me costó Como 20 pesos Y este ya lo compré Como en 5 pesos Ya ven que a veces Rematan Pero miren Trae unos dulcecitos Son como unos huesitos Pero no lo he destapado De verdad me encantaron Mis gatitos Están bien bonitos Bien bonitos También ahí en ese Gualdos De zona centro De Saltillo Coahuila Compré este Pero este traía Así una esfera Pero Mi hija Me la mató Miren es un tigre Pero como quiera Lo quise conservar Así No sé si más adelante Le pongo aquí Una esfera de plástico Pero pues como quiera Si yo siento Que se ve muy bonito Igual aquí le taparía Porque miren Está el vidrio ahí Entonces Pues igual voy a ver Cómo lo puedo arreglar En la feria de aquí De San Luis Producí Hace muchos años Compré estos Ahí en las artesanías Miren ahí me veo Este no traía Nada de plástico Yo le puse Así un acetato De plástico Este se destapa Así Tiene imanes Así lo Lo pones O sea tiene un imán Y así se cierra Miren está muy bonito Y bien que me acuerdo Que me costaron Como 20 pesos Cada uno No fue mucho Miren porque compré Ese y compré Este otro Que de hecho Tiene una Una fotografía De mi hija Pero miren Este me encantó Miren Este también Se abre de aquí Nada más Que se le quita esto Y miren Aquí ya se mete La fotografía Aquí tiene su Para colgar Y también igual Me mostraron Como 20 pesos A veces ahí en la feria Pues hay muchas cositas Pero este año Pasado no tuve Oportunidad de ir Espero este año Y sí Lo siguiente Es Esta kitty Que bueno Si está un poquito Así feita De la pintura La voy a repintar Y ponerle algún barniz Porque esta la compré En un bazar Ahí en Saltillo Me costó 15 pesos Entonces dije No como quiera Tiene arreglo Es así como de Yeso Entonces Pues No pasa nada Porque Como quiera le puedo poner Otra capa de pintura Pintarla de otro color Diferente Entonces Me gustó mucho También hace Uh Bañales Les digo que Que pues yo no Yo empecé a coleccionar Todas estas cosas Ya cuando Pues pude ganar Mi propio dinero Entonces recuerdo Que Una tiendita Del centro No conocían La importadora Pero Empezaron así como A vender estas figuritas Porque estas Ya tienen muchos años Conmigo De hecho miren Por eso este ya está Como amarillito Pero en realidad Pues su color es azul Estas son alcancías Esta de hecho La tapa nunca estuvo O sea no No entraba como esta Entonces Se habrá perdido por ahí Pero de verdad Estas me costaron Cinco pesos Cada una Están muy bonitas Y si Creo que si fue la importadora Entonces aquí Estas aquí Las compré en San Luis Pero les digo Ya tienen años También ahora que estuve En Saltillo Había una Una señora Que me vendía Este fuller Entonces Entonces a veces Fuller trae estas Que son de la suerte Y no sé qué Tanta cosa Entonces Yo me compré Este tigre Y nada más lo compré Porque es un tigre Y está bien bonito Me costó Si no me equivoco Como 50 pesos Miren Trae aquí su hijita Esa es una tigresa Entonces Que trae aquí su hijita O hijito Está muy 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 bonito Así que esta es de las cosas Más nuevas que tengo También allá Y de hecho Esta es una tienda De chingos De allá de Saltillo Compré este Que es el Creo que le llaman Manekineco Si no me equivoco Es el gato de la suerte Y este me costó Como 30 pesos Es una alcancía Pero miren O sea Les ponen así Como papel Y pues se lo terminó Quitando Yo lo quiero Más que nada Para adorno Pienso hacer así Unas repisas Para poner todas Estas cositas De verdad Está muy 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 bonito Esto otro Que les voy a mostrar Es un regalo Así muy muy especial Porque Fue también Una cosita Que me dio Una amiga Un detallito Que me dio una amiga De Saltillo Coahuila Ahora que me viene Para acá Fue como mi regalo De despedida Miren Son estos gatitos Sé que en un viaje Que tuvo No recuerdo Donde Pero Son así como De maderita Están bien bien Bonitos Pero es una manera Así como Muy ligerita Muy Muy bonita No recuerdo Si fue en la India Pero estos son Internacionales Entonces Ella me los trajo Porque dice Que los vio Y se acordó De mi Aunque dice Que ya cuando Los vio Que eran los últimos Y le dio coraje Porque No se fijó En ese momento Que pues No traía La orejita completa Y pues Si me dijo Pero dije No No me importa Yo los quiero Entonces Están bien bonitos Y pues Son un regalo Muy especial Que quiero muchísimo Más que nada Por el detalle Acá en Villa de Pozos Bueno ya tienen tiempo Que Me cambié Que no voy para allá Pero yo voy a hacer Todo lo posible Por ir Porque tengo Un video pendiente También de eso En el mercado De los domingos Pues he encontrado Varias cositas Que se les he mostrado En algunos videos Por ejemplo Esta Que es un jaguar Que es este Si no me equivoco De la cultura azteca Espero no estar equivocada Que es el más representativo Que he visto Y este me costó Creo que 30 35 pesos Y no No La verdad Desconozco el material Pero es muy resistente Y de hecho Está pesadito Está bien bonito También de ahí De ese mismo material Y en ese mercado Aunque en otro puesto Ahí compré Estas figuritas Son estos gatitos Estos me costaron 12 pesos cada uno Este si no es un gatito Este si Es un leoncito Es un cachorro De león Está precioso Precioso Y este pues Si es un gatito Este es más Grandecito Está bien bonito Estos me costaron 12 pesos cada una Sabes que fui No siempre encuentro Figuritas así Las resquido Ya ven que no Les he mostrado Mucho de ahí También Este es otro Que es Pues es de plástico Es Los que chiflan Este me costó 5 pesos Y este si recuerdo Que lo compré En el puente Que está ahí Entre bodega Urrera De Carretear Lo Verde Y cuando antes Era comercial mexicana Y me costó 5 pesos Estaba el puestecito Ahí Y lo compré Estos otros Gatitos Que son de vidrio Miren Uy esto Me da miedo Matarlos Los compré En regalos Jico Ahí en Saltillo Coahuila Me costaron Si no me equivoco Como 15 pesos Cada figurita Miren Me gustaron Mucho Extraño Esa tienda Porque Ahí apartaba También Apartaba Así varias Cositas Y Y de ahí Me hice De muchas De esas figuritas También ahí En regalos Jico Compré Este Este Si me costó Como 20 pesos Y miren Es un gato egipcio Y lo amo Lo amo Está precioso Precioso También en En Fuller Si también es en Fuller Compré este Otro gatito De la suerte Que este igual También me costó Como 50 pesos La verdad Si está un poco caro Pero me gustó mucho Y es rara A la vez Que vienen Estas cositas En esos catálogos Entonces por eso También lo compré Porque también me gustó Muchísimo También hay de catálogo Que estoy segura Que debe ser de Fuller Porque casi otro No No he visto otro Que Que venda A veces sabón Pero Abón si viene más específico También compré este Este creo que si me costó Como 40 pesos Miren Es otro gatito De la suerte Acá siempre que vienen Estas cositas Aprovecho Y también mi esposo Me trajo este Que no recuerdo Si me lo trajo De Valle de Bravo Creo que ahí Por ahí tengo el video Pero este me lo trajo Mi esposo Miren Se le mueve la cabecita Ay está bien hermoso También Uy Cositas que tengo Desde añales De hecho Desde antes Que me Que me casara Son estos adornitos Que mamá Yo sé que si me estás viendo No sé si recuerdas Que Leticia Vendía estas cositas Miren Yo todavía tengo Mi familia de leoncitos Miren Están bien bonitos Creo que en ese tiempo Me costaron como 30 pesos O sea Añales Yo creo que estos Tendrán como unos 15 años Conmigo Y miren Para que vean Cómo cuido las cosas Ahí están Prácticamente intactos Y los he traído Ya para acá Cuando me fui a Saltillo Cuando me regresé Y miren Aquí andan mis leoncitos Esta otra cajita Es De esas que Que pues se supone Que sale el gatito Que le presionas aquí Es una alcancía Pero ya se me descompuso Miren Mira El gatito blanco Se acaba de ir su manita Eh No sé Se descompuso muy rápido Ni siquiera lo usaba Ni nada Ahí Ya cuando lo quise Pues ahora sí Que meterle dinerito Ya no Ya no funcionó Esta yo creo que Me costó como No me acuerdo Si 150 200 pesos Pero esta la compré En Saltillo En la página de Facebook Este otro Ya tiene Añales en la familia No sé Mi mamá De dónde lo habrá sacado Ahorita que lo veo Mira Lo voy a reconocer Este pues ya Me lo Me adueñé de él Miren es un gatito Y tiene Uy Yo creo que Más de 20 años 25 años En la familia Y todavía aquí está Para que vean Cómo somos de cuidadosas Ahí Aquí en la familia Estos otros dos Que De aquí Los compré También en Saltillo Coahuila En el Gualdos Que está en zona centro Los anduve cazando Por mucho tiempo De hecho Como que vuelven A repetir esto No sé Desconozco Si aquí en San Luis Hay este tipo De figuritas Pero ya en Saltillo Era muy común Verlas Había perritos Y no me acuerdo Que otros animalitos Si no me equivoco Creo que los encontré De oferta Como en 10 15 pesos Cada uno Pero los compré En diferentes tiempos Porque como los andaba Cazando Me esperaba Y pues ya de repente No alcancé uno Pero volvían a repetir Y otra vez Lo estaba cazando Hasta que bajara De precio En tienditos De 5 pesos De allá De los chinos En Saltillo Compré este Es un Como se le dice Un ganchito Para colgar Cositas Miren aquí Trae para Ponerlo en la pared Y miren Está muy bonito Y pues todavía Lo encontré En 5 pesos Pero ya también Ya tengo mucho tiempo Con él Este otro No tengo idea De donde lo saqué Solo sé que andaba Por ahí en la casa De hecho miren Está muy feyito Disculpen ahí Pero Solo lo encontré Ahí en la casa Cuando me vine Para acá Para San Luis Y miren O sea Es una Patita así No sé Yo creo que más adelante Le voy a cambiar Este cordoncito Porque pues Ya está muy percudido Pero aún así Pues yo lo conservo Porque es un Un tigre Y me encanta Y por último Les voy a mostrar Este que ya Se los enseñé En algunas compras Que tuve De Jueves Cat Lover Tengo el negro Pero se los juro Que ahorita No sé dónde anda Todavía me falta Ubicar más cosas Entonces En otro video Que esté haciendo Ya cuando encuentre Las demás cositas Pues se los estaré Mostrando igual Con la otra parejita Y este me costó Cinco pesos Ya en las súper Súper rebajas Y eso fue Parte de mi colección Estoy segura Que me faltan Más cositas Ahorita esta caja Es la que ubiqué Y estoy segura Que algo me falta Tanto de figuras Me faltan también Este Peluchitos Pero eso Ya se los estaré Mostrando En otro video Cuando ya los Localice Como les digo Ahorita estoy Acomodando mis cositas Aquí en la casa Pero como según yo Separé esta caja Que tenía puras Cositas de gatito Por eso decidí Mostrárselos de una vez Tengo algunos videos De peticiones pendientes Pero como les digo Denme oportunidad Y se las voy cumpliendo Ya saben Que si les gustó Los invito A darle like A suscribirse Y a seguir compartiendo Porque eso me ayuda mucho Para que siga creciendo Esta familia Y sin más Yo me despido Como siempre Deseándoles Un excelente día Hasta luego